El área de conservación La Amistad Pacífico sigue trabajando para ampliar la oferta turística en el Parque Nacional Chirripó. Por esa razón esperan cada día ofrecer más servicios no esenciales en la parte alta. A largo plazo se espera que se lleven a cabo vuelos en helicóptero hasta los 3,820 metros sobre el nivel del mar, donde está el Cerro Chirripó. Esta es una idea que en muchas ocasiones han tratado diferentes dirigentes y ahora está en análisis por parte de las autoridades de ambiente. Eso sí, no serían permanentes estos viajes sino en algunas temporadas. Además implicaría una alta inversión para la construcción de un helipuerto, pues a la fecha lo que se tiene es un punto para que lleguen helicópteros por alguna situación específica, por lo que para turismo se carece de infraestructura. Y ya tal vez a un plazo mayor y ya sin un compromiso digamos como fuerte, porque ya si lo estamos viendo que es, nosotros sí vemos la necesidad que Chirripó en algunas temporadas al año pueda desarrollar servicios no esenciales de viajes en helicóptero. Obviamente las condiciones de Chirripó son muy difíciles, no sabemos si eso va a requerir que se construya un helipuerto, porque ahorita lo que hay es un helipunto. ¿Qué es un helipunto? Un sitio ahí chapeado donde un helicóptero puede subir, despegar y bajar, pero ya para manejar turismo, que llegue en helicóptero, que pueda estar ahí, que pueda tener eventualmente accesorios ahí para poder desarrollarse. Entonces me parece que es un tema que también hay que darle mucho pensamiento, pero son de las cosas que tenemos que irnos reinventando como institución. Y creo que eso es lo bonito de la función pública, de que cada día uno puede generar un poquito más de pensamiento para ir pensando que todo esto al final traiga como un valor agregado, es ese desarrollo social y económico que se requiere de la mano de la protección ambiental. A la lista también se incluye brindar los servicios de masaje rehabilitador y terapéutico en el albergue Base Crestones. Este proyecto sí podría darse más pronto. Ya se tiene la infraestructura para darlo, por lo que se debe trabajar en la capacitación de las personas que sean de las mismas comunidades cercanas al parque y también valorar el tema de los costos. En este caso lo consideran vital por la gran cantidad de kilómetros que se tienen que recorrer. Son 17 kilómetros hasta el albergue y esto hay que sumarle todavía el tema de los senderos de la parte alta. Ver cómo podemos abrir otros servicios no esenciales, ¿verdad? Y yo siempre he dicho, no se llaman servicios no esenciales no porque no sea esencial, ¿verdad? Porque es esencial comer, es esencial dormir. El tema es que lo que no es esencial es el que lo dé el Estado costarricense. Por eso es que un tercero, una organización entra a desarrollar este tipo de servicios y hemos pensado, por ejemplo, que algo que sí urge para el Parque Nacional Chiripó es el tema, digamos, del masaje rehabilitador y terapéutico en la parte alta. Entonces, que la gente, digamos, de las mismas comunidades se puedan capacitar, que puedan desarrollar, digamos, estos procesos de formación y poder ofrecer ese servicio. Entonces, que el turista llegue en la parte alta y que haya gente profesional capacitada que te pueda masajear y poder ponerte en sintonía y en condiciones físicas para poder hacer toda la visita, digamos, a los senderos de la parte alta y prepararte para que hagas un descenso, digamos, ya relajado y ya masajeado, digamos, como lo hacen los atletas de alto rendimiento. Estos son parte de los temas que se están analizando. Entonces, eso es un tema que también estamos viendo. Nosotros allá tenemos el espacio físico en la nueva infraestructura que se construyó para poder dejar un espacio precisamente para que se pueda desarrollar ese servicio. No es fácil, hay todo un proceso, digamos, para poder llegar a esos temas que tienen que ver con la caracterización del servicio, que tienen que ver con un estudio económico, porque no podemos decir, se va a cobrar 10 dólares por masaje y ya, ¿no? Realmente, digamos, para llegar a un monto, el Estado costarizense tiene que hacer todos los estudios económicos para determinar cuál es el rango de lo que podría estar costando, ¿verdad? Un masaje en la parte alta, ya sea rehabilitante o terapéutico, para que usted pueda seguir trabajando. Entonces, ese es un tema que también, como un nuevo servicio, un esencial, estamos valorando. En este momento, el consorcio que está contratado brinda servicios como alimentación, hospedaje, transporte de equipajes y materiales para turistas por el sendero principal, tienda de la naturaleza y alquiler de equipo.